en el G7 y este fin de semana en donde uno de los países invitados como fue Brasil hizo énfasis en la problemática que está viviendo Haití y producción nos tiene toda esta información Lula llama a actuar rápidamente frente a crisis de Haití Luis Ignacio Lula da Silva no se olvidó de Haití durante la cumbre del G7 realizada en Hiroshima, Japón, este fin de semana el presidente brasileño habló de la necesidad de que la comunidad internacional actúe con rapidez para aliviar el sufrimiento del pueblo haitiano en un discurso leído este domingo 21 de mayo durante la sesión de trabajo del G7 y los países invitados en Hiroshima el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva subrayó la necesidad de que los líderes del mundo lleven rápidamente ayuda a la gente haitiana y la gente haitiana de que la gente haitiana de que la gente haitiana de que el presidente de Brasil estuvo haciendo énfasis con todo lo referente a la crisis que está viviendo el vecino país de Haití algo que nosotros desde hace muchísimo tiempo venimos conversando también del énfasis que tenemos así es que hay que hacerle algo y abogando por los caminos correspondientes Así es, que debe ser la ONU quien debe de interceder por dicho país por mediar la paz, por conseguir un acuerdo dentro de ese país que definitivamente ha sido tan afectado a nivel social, a nivel económico el impacto que tiene la ruptura de poder que hay dentro de Haití que es evidente y que ningún país en este momento pues está aparte de la República Dominicana los está ayudando como corresponde o como debe ser Me encanta ver esa posición del presidente Lula da Silva me encantó y ese espaldarazo que nos acaba de brindar porque nosotros somos los más afectados somos los vecinos, somos los hermanos como usted nos quiera llamar pero si en Haití cae una llovizna aquí cae una llovizna también compartimos la misma isla pero no estamos de acuerdo con ese abandono con que la ONU no haga su trabajo como debe hacerlo en este momento para restaurar la paz, la tranquilidad la gobernabilidad que vuelva otra vez a ser un país que ahora mismo no se sabe lo que es Así es Roberto nosotros bueno, fíjate que también Peter vino hace un tiempo a hablar sobre ese tema y la ruptura social y la ruptura económica que hay dentro de Haití y las posiciones que deben de tomar otros países y la misma ONU para que se pueda establecer un nuevo gobierno de transición hasta que nuevamente hayan elecciones democráticas dentro de ese país así que si usted quiere también toda esa información puede buscarlo acá en nuestro canal de YouTube en donde nosotros estuvimos hablando con Peter Backman especialista en gestión y control de riesgo y estuvimos precisamente conversando sobre la crisis que estamos viviendo en Haití y cómo afecta acá a la República Dominicana ¿Qué más tenemos? Pasando a otras informaciones